oye me recuerda que puedes promocionarte en el canal de la verdad el canal de la credibilidad ok estamos activos ahí me tiene todo ahí para que me llames estamos activos oyeme el b el b hay el b señor el b acabo echate esto rápido ella de estos maestros no paro lo paro ella y me lo paro lo paro ya mi amor está lista para el barco estoy listísima aquí buenos días me da tú voy a enseñar todo eso mami ay dios mío tú eres el primero tú eres el primero y todos nosotros te seguimos después no yo adelante yo adelante yo adelante ahí a la vanguardia pero tú ay dios mío qué relajo vamos a rentar un piso entero para mocha en la mano mocheros y mocheras con la mocha en la mano se va a llamar con la mocha al aire con todo el aire ay porque tú te atreves a enseñar todo eso mi amiga tú te atreves ay dios mío ay dios mío hombre al agua ay dios mío no 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 eso se va a poner bueno ahí díme lo rápido pero rápido que me voy a no le gustó ok seguimos con el vi 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 vamos vamos vi ay 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 Pea, mochita, pluma mochita, en tu flow limitado, prima, rima, de primer grado, mi mamá me mima, me ahorra, con tu clima de baja autoestima, metanle cumbia, basta de burros que te harima, te subestiman con cada renglón que escriben, venden lo que no son, narrando lo que no viven, sabes lo que hablo, lo que has visto, listo, cuando ven de frente al diablo, corren a entregarse a Cristo, y al rap en viaje, donde solo hay pasaje para el sincero, aquí no se separe el mensaje del mensajero, oyeron, con toda la familia nos vemos, domingo, 2 de junio, en la mesa de floral, los quiero, ey, ey, los quiero. Mañana hay directa, porque se me ha quedado demasiado contenido, oye, el beat mató, el beat acabó aquí, vamos a verlo ahora por parte, mañana hay directa, señores, ay, como lado, ay, mañana se va a salir, bueno, vamos a intentarlo, pero creo que hay directa, porque hay mucho contenido que no hice, contenido de que nos gusta, hay el barco, vamos aquí, viene. Oye esto, pensando en las musarañas, una musa araña, meten el drama, juegue palabras, y la conjugación y las tallas, a nivel de idea, pensando en la musaraña, ¿sabes?, en la bobería, una musa araña, o sea, una musa, como que lo despierta, dale, vi, a rapear, no, que va, no estoy demasiado, vamos. Uf, o sea, que si estoy callado, y estoy calentando, imagínate tú, si hablo, ¿qué pasa?, acabo con dos o tres, ay, como dan los códigos, señores, vamos. ¿Dónde tú capeas esa droguita?, dice que tú rapeas, cochita, ay, que el rapero se mete su aparatazo, ay, Dios mío. Rima, mochita, en tu flow limitado, prima, rima, de primer grado, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Rima de primer grado, en tu flow, prima, ay, vivo, ¿quién es esto, chicos?, dame, dame una luz, o dámelo en los comentarios, ¿con quién es esto?, ¿con quién es esto?, el negro no sabe nada, Ramos, ¿qué pasa?, ay, Dios mío, vamos. Rima de baja autoestima, con tu rima de baja autoestima, burros en tarima, ay, Dios mío. Nunca te arreglo que escriben, venden lo que no son, narrando lo que no viven. ¡Au! Venden lo que no son, narrando lo que no viven. Este tipo se votó. Dice aquí, José José, ¿qué es para el insurrecto? ¿Cómo que es para el insurrecto? Ay, Dios mío. ¿Para el insurrecto? ¿Tú ves que el B le está tirando otra vez el insurrecto? Fíjense, yo pongo el título, culpa ustedes, no lo dije yo. Ay, el B con el... No, 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 el vino, no, no, el vino a hacer ese abuso, eso es demasiado. Ay, Dios mío, Jaime, ¿qué pasó?, ¿qué me hicieron? Jaime, defiéndeme, please. Lía, dice Lía, que está muy flaquita. Lía, también cabe, la flaquita, cualquiera, venga, venga, venga para el barco. Venga para el barco, me deja la ropa en el camarote, la tira para el agua y me entra para el barquito sin nadito, ¿ok? Estamos activos. Sabes lo que hablo, lo que has visto, listo. Cuando ven de frente al diablo, corren a entregarse a Cristo y a... ¡Uff! Cuando ven de frente al diablo, corren a entregarse a Cristo. Está duro. El rap es viaje donde solo hay pasaje para el sincero. Aquí no se separa el mensaje del mensajero. ¡Uff! O sea, que el mensajero está acorde con el mensaje. No que le tire un mensaje y vive otra cosa. Ese es el concepto al final de esta mecánica. El beat, como siempre, dando clases. Está de concierto próximamente. Señores, él lo dice aquí. Miren aquí. ¿Oyeron? Hola, familia. Nos vemos domingo 2 de junio en la mesa del Doral. Domingo 2 de junio en la mesa del Doral va a estar el beat. Señores, gracias a los 300 y pico que hemos estado aquí hoy. Den like nada más. Nada más quiero que den like. No, no, no. 198 likes. No me sirve. Me sirve 250 likes. Así que, por favor, ayúdeme con eso. Yo sé que tú puedes. Óyeme y ya tú sabes. La llamada. Rapidito con la llamada, señores. Por favor, ¿ok? Monstro, un segundito con la llamada. Un segundito. Dímelo, Monstro. Dímelo, Monstro. Pero dímelo, Monstro. Pero rápido, Monstro. Que me voy, Monstro. La onda tu cabeza, Robita. ¿Con quién es eso, Monstro? ¿Con quién es eso, Monstro? ¿Con quién es eso? Oye, Bruja Mochita, a serio. Mi hermano. ¿De qué manera yo reírme con esa barra? Está duro. Está duro, está duro. ¿Y por qué te da grasa? ¿Con quién es eso, Monstro? Papi, tú sabes. No, a mí no sé, no sé. No, a mí no. A ver, me creen en real. No, a mí no me da en real. No, no, a ver, maestro, mamá. Para divertirme un ratico. Monstro, está duro el hombre. No, no, mi hermano, muchachos. Ahí tiro un par de cositas ahí ya que es por gusto. Pensando en la musaraña, una musa me araña. No jodas. Ya, mi hermano. Quita que estaba el punk y qué. Vete, vete, ya, vete, 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 vete. Ya, vete, vete, ya, ya. A para ahí me fui. Ya, normal. Te quiero, estamos activos, Monstro. Dale, te quiero, man. Gracias, gracias. Ese va a apagar e irse. Tú apagas y te vas. Ya, normal, porque ya, demasiado. Vamos aquí. Lo quiero. Ey. No, yo juro que lo que se... No, lo que se grave allí voy a grabar yo nomás. Y un día lo pongo en un programa. Allá en mi suerte y sin vacunar. A la problemática con sus huesitos. Que espero que tenga, aunque sea sustancia, ¿no? Porque vaya. Ay, Dios mío. Monstro, tiene que ser rápido, Monstro. Un segundo, Monstro. Hola, Monstro. ¿Qué es la Monstro? Buenas tardes, Monstro. Tira, Monstro. A Cede. A Cede. Tremenda barra que ha hecho el pie ahí. ¡Uh! Muchacho. Viste la entrevista a Capela con un Molucco. La tengo ahí, pero... Bueno, voy a decir... Ah, mira, mira. Voy a decir que ya... Me voy con eso en los 15 minutos que me quedan. Sí. Bueno, le de para acá, coño. Lo bueno que te vas a poner con algo productivo. Lo que yo quería preguntarte, lo mismo que te pregunté desde la semana anterior. A Cede. ¿Y con quién fue eso? Porque tú sí sabes hacer eso. No, 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 no. ¿Tú sabes? En otro tiempo yo me mandaba y me zumbaba y no me importaba la vida. Pero no te peso ya. A Cede. ¿Y con quién es? No, no, no. ¿Con quién es? A Cede. ¿Tú sabes? Con ese samargo, a Cede. ¿Con quién es? No, no, no. Yo no sé nada. Aló. Antes yo sí decía, sí. Yo no te paso ya. Estoy viejo ya, Monstro. A Cede. A mí me dijeron que tú sí sabes lo que tú no quieres decir. ¿Yo? No, no, yo no sé nada. Ah, me gusta. ¡Tú nada de eso! Al que sea en el programa, nada más le diga a la gente. Yo sé y no quiero decirlo. Monstro, yo ando con un alicate y un víate de eso. Yo no ando con... Es como el alicate en la mano, se llama. Un cuchillo de mesa, no sé, una cosa de esas. Oye. ¿Te apuntas para el barco? Tú vas al barco, ¿verdad? ¿Para dónde? Para el barco. Nudita, de la mocha. ¿A vos sabías eso? ¿Qué hiciste? Hay un barco nudita que va a salir el 3 de febrero en el 2025. Que la mocha va a tirar un piso en el primer crucero nudita. Y ya estamos todos apuntados. Y bueno, si quieres irte me aviso, ¿ok? Mándame el limpo privado para apuntarme y ya. ¡Ay, Dios mío, hombre! Cobarde. No tienes huevos. ¿Qué tú quieres que te diga? ¡Yo no sé! ¡Yo sí sé! ¡Yo sí voy! ¡Te quiero! ¡Te quiero, monstruo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Apuntado, monstruo! ¡Ay, todo el mundo quiere ver a Jaime! Ya la problemática con sus huesitos, con sustancia. Dice ella que es flaca. A lo mejor no es flaca nada. Bueno, come para que engorde. Come, come. Óyeme, Jaime. Estamos locos de verte, Jaime. Todas esas masas así, sueltas así. Estamos locos de ver eso. Eh, mi gente, bueno, el B mató. Óyeme, Aldo tiene concepto el día 11. Llame porque a ver qué hizo. Como tiró algo que estamos mareados. Nadie sabe. Ya, 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 ya. Bueno, también, eh... Mañana pongo a Aldo. Mañana lo pongo. Ay, tenía un programita lindo, pero siempre... ¡Ay! El no, el no, el no. Voy a poniéndolo buena. Libertad para los cubanos. Bajo de la dictadura. La cueva 11. En que tú veas. Ahora mismo lo estaba diciendo para que tú veas. La cueva el día 11 en Kentucky. Eso se parte a la mitad. Aquí lleva la yuca seca. Ay, Dios mío, señor. ¿Qué es lo que usted... ¿A qué Dios te refiere, monstruo? Ay, Dios mío. Señores, tengo que irme, señores. Una doy do. A ver, rápido, rápido. Dímelo, monstruo, pero ya. Dímelo, dímelo. Sí, ¿cómo andas aquí? Todo bien, buena tarde. Rico, tan sabroso. Dímelo rápido, monstruo, que me voy, monstruo. Para mí, yo no, yo, tú sabes, yo más o menos oyendo y eso. Para mí es que tiene que ver algo con el insurrecto. Ay. Pero es esto que he salido con la última semana. Ay. Cuando se refiere a eso de subir las cabras para la tarima. ¿Alguien subió el insurrecto y me vi lo en el último concierto ahí en la tablita esa? ¿Al taller? Espérate, 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 espérate. Vamos, vamos a darle para atrás. Él dijo eso ahí en el ras. Sí, échale para atrás. Ay. Cuando dijo de subirnos las, no sé qué cosas, las tarimas. Ay. Se refirió a un animal, a un animal. Ay. No recuerdo bien el animal. Ay, hombre, ¿qué tú haces, monstruo? Sí, él es un animal, supuestamente. Tú te echando a bajar a los exponentes, monstruo. Ay, Dios mío. Y cuando, y cuando se refiere, cuando dice, cuando se refiere, cuando dice, cuando ven al diablo, cuando ven al diablo llegar, todo el mundo se dice, como que se entregan a Cristo. En la entrevista que tú pusiste en tu programa, el insurrecto era más cristiano que Jesucristo. Ay, no. Ay, Dios, no, 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 ay, no, 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 que tú estás, ay, Dios mío. No puede ser, monstruo. Recuérdate que empezó a hablar de que si esto, que si Dios, que esto, que lo otro. Pero toda esa muela que dio, que nada más se la cree él, porque ni el que lo estaba entrevistando se la creía. No puede ser, monstruo. Tira para atrás para que tú veas. Ay, mi madre, monstruo. Sí, y las películas, y cuando dice que cantan lo que no vive, ahí también el insurrecto canta lo que no vive. Ay, mi madre, monstruo. No, 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 no. Eso es el tía barras locas y que se lo coge el que quiera. Pero ahí, hombre, pero, es que le pega, es que le pega, es que le pega a monstruo. Ay, Dios mío, ¿qué te gusta haciendo? y cuando tira la barra de la droga todo el mundo sabe que lo que meten en su resto es miel de cocodrilo ay mi madre Montro para detente cobarde no tiene su huevo ahí te lo dejo de tarea gracias por siempre atender la dama no siempre te quiero oye anda duro con los dos Montro está contratado para la mocha Montro yo siempre te llamo cuando he hablado contigo agradecido por siempre atenderme la llamada no siempre te quiero gracias gracias ay Dios mio de calentura como se va a amar este video el billet tira la insurrecto ay no 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 dímelo Montro pero un segundo que me voy Montro Montro que paso Montro tu sabias o no sabias tu tambien no yo no se tu tambien Montro tu sabias o no sabias no 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 yo no se nada Montro mira atiende pa aca ay Dios mio tu yo no se que eres cristiano o eres religioso aca en mi casa católico católico cuando yo vivi en Cuba cuando yo vivi en Cuba en las misas que alguien venia con el hilo ventaja que la gente venia diciendo las verdades nosotros le decíamos luz para ese espiritu luz y progreso para ese espiritu ay hombre no chico no no cobarde no tienes huevos dígles de la llamada anterior que elujo por eso ah no no va a ser no no ustedes estan haciendo pajar los artistas despues dicen que soy yo oye dígles de la llamada mira mira la talla aquí se separa el mensaje del mensaje oyeron uff ah asi que dale yo nada mas que te diga que le diga que soy te callamonte de ti ante mi mejor dicho que luz para ese espiritu y le he dicho verdad ay hombre no 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 tu tambien no 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 puede ser yo no he hablado se separa el mensajero ay monstruo no 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 oh eh ay saquí que pa donde el crucero el crucero sale de miami pa bahama que relajido mas rico vamos a rentar un piso todo el mundo al bolete no importa ay ya mi vieja tu vas a ver que tu veras problemática no importa tu huesito no lía lía la flaca problemática dice que es voluptuosa voluminosa dice ella bueno ay dios mio que malos son como dice Aurelio salud bueno eh ay dios mio ya 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 de aquí para allá no puedo escuchar esta canción tranquilamente deja de ver deja de ver deja de ver antes de irme deja de ver deja de ver deja de ver a ver a ver a ver a ver ajá yo yo ya vindo ahí mucha proyección pero papo a nadie engañas ay dios mio le esta pasando la guaraña que maraña bajo presión no hay guarapo en esa caña no hay guarapo en esa caña ay dios mio lo que intentan mi reputación en baña vaya la misión se han de ensañar les pago callao el precio y sabrán que si ese es que empezo mi silencio imagina es de mi palabra quiero que no hay guarapo quiero que estas pitando regado también en algunas barras donde tu capo es esa droga ay dice que rapea mochita ay dios mio no 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 ya mi ya mi bueno ya bueno no hace falta ropa no compres nada dime dime una cosa mira ya yo no llamo más porque me están echando la culpita a mi de todo mira esta Lía esta Elsie esta mi hija que llamen todas las damitas también porque me están echando la culpa de la maldad a mi solita y no puede ser maldita yo sola no rompo los platos ay yo sola rompo los platos ay pero queremos queremos verte ya escucha Marta Ribermi no 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 que llamen las demás también ok mira mira dicen que te van a hacer una pasarela para que te contones de lado a lado por todo ese piso ok no hay problema ay dios mio te quiero ay esto esto está caliente señores a ver mi a ver a ver a ver ay dios mio pobre rapero pa que fue con tu clima de baja autoestima metanle burro ya basta de burro que pasó que pasó le interés fallo te subestiman con cada re bata de burro en tarima como 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 lo que escriben venden lo que no son narrando lo que no viven ay sabes lo que hablo lo que has visto listo cuando ven de frente al diablo corren entregarse a Cristo y al rabo el único que habló de Cristo en estos días de verdad que es quien tú sabes ay vi viejo no me hagas esto monto tranquilo monto mira mira muy rápido la entrevista que quiero analizar la capela se votó aquí pero un pejito la entrevista de la capela reino no